¿Qué es la demencia envejecer? Envejecer no implica desarrollar demencia. Cumplir años puede llevarnos a alguna dificultad a nivel cognitivo, pero leve. De hecho, la mayoría de las personas mayores no van a desarrollar esta enfermedad. La demencia es algo que va mucho más allá, que puede estar causado por diferentes enfermedades que nos van a llevar a un deterioro cognitivo que, sobre todo, nos va a ocasionar grandes dificultades a la hora de realizar nuestras actividades de la vida diaria. Casi la mitad de las personas mayores duermen mal y las quejas más frecuentes de estas personas suelen ser que me cuesta quedarme dormido, que me despierto por la noche varias veces, al día siguiente me noto muy cansado, con mucho sueño, como si no hubiera descansado durante la noche. Y muchas veces estos problemas están causados por enfermedades crónicas tratables, por problemas de ansiedad, depresión o por efectos secundarios de otros fármacos. Los problemas en las personas mayores para dormir tienen tratamiento y es necesario abordarlos para mejorar su calidad de vida. Las caídas son ya la causa de muerte no natural más frecuente en nuestro país, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Y esto es especialmente relevante en las personas mayores, en las que las caídas pueden llevar a fracturas de cadera, a fracturas de otros huesos, y esto va a generar un deterioro funcional y una dependencia cada vez mayor de nuestros cuidadores y, en el último lugar, podemos llegar a necesitar institucionalizar en residencias. Es imprescindible, como siempre, la prevención, pero además revisar los fármacos para evitar efectos secundarios y revisar nuestra visión y nuestra audición, que son claves también en las caídas en las personas mayores. Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad de Alzheimer es la causante de entre el 60 y el 70% de los casos de demencia en el mundo. Esta enfermedad puede dar la cara con pequeños fallos de memoria reciente y, progresivamente, evolucionar algunos problemas con el lenguaje o con la orientación. Progresivamente, aparecerán fallos a la hora de organizar las tareas de casa y, también, después, fallos en el comportamiento, cambios en la actitud o problemas para dormir. Es fundamental para garantizar el mejor cuidado a nuestros pacientes, el diagnóstico lo antes posible. ¿Has notado cambios de humor últimamente en algún familiar? Los cambios de comportamiento pueden llegar a ser la primera manifestación de un deterioro cognitivo o de una demencia incipiente. Estos cambios pueden pasar desde la irritabilidad a la agresividad, la apatía o el desinterés por actividades que antes sí que le gustaban o, incluso, comportamientos socialmente inapropiados. Si has notado estos cambios de humor en algún familiar, en la unidad de geriatría del Hospital Recoleta Salud de Cuenca te podemos ayudar. Aunque parezca mentira, uno de cada cinco personas mayores tienen problemas de ansiedad. Esto es especialmente relevante en nuestros pacientes porque, a veces, no se manifiestan con los síntomas típicos de los jóvenes, sino como quejas a nivel físico, pérdida de independencia, lo que, además, nos va a llevar a una pérdida de calidad de vida. Estos problemas de ansiedad se pueden solucionar a través de equipos multidisciplinares de geriatras, psicólogos y psiquiatras. El deterioro funcional en las personas mayores puede tener consecuencias muy significativas en nuestros pacientes. Puede conllevar más riesgo de caídas, mayor riesgo de hospitalización, de dependencia y también una sobrecarga importante del cuidador, por lo que nos puede llevar a acabar institucionalizando en residencias. Como siempre, el mejor tratamiento para el deterioro funcional es la prevención. La valoración geriática integral es la herramienta diagnóstica fundamental que utilizamos en geriatría. Con ella podemos detectar problemas a nivel físico, funcional, cognitivo, psíquico, social y nutricional. Solo de esta manera, a través de la valoración geriática integral, podemos detectar a los pacientes más frágiles y vulnerables y así abordar los problemas que de otra forma no serían detectados. Los primeros síntomas de la demencia pueden ser muy diferentes entre unos pacientes y otros. Pueden comenzar con fallos de memoria, problemas para expresarse, para orientarse y también posteriormente aparecer diferentes cambios de humor, cambios en el comportamiento y dificultades al realizar las tareas de casa o en el trabajo. Estos síntomas deben suponer un cambio respecto a la situación anterior de nuestro paciente y que además genere problemas al desenvolverse en su día a día. Si este es el caso de su familiar, si ha detectado estos cambios, es necesario que se ponga en contacto con nuestra unidad de geriatría. Soy Rubén Alcantúd, médico especialista en geriatría. Para cualquier duda, estoy a tu disposición en la unidad de geriatría del Hospital Recoleta Salud Cuenca. Gracias. 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 Gracias por ver el video.